¡Hola tú! Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo del Farming. No me estoy grabando mi carota porque hace poco me sacaron la muela del juicio y tengo la cara hinchadísima. Así es que, para no andar dando pena, voy a grabar sin cámara. Si me escuchan de repente que hablo algo raro o algo así es por lo mismo, porque como tengo puntos todavía, la cara hinchada, entonces me cuesta un poquito. Pero no me quería atrasar tampoco, así que lo bueno es que en este capítulo tengo harto trabajo de campo. Eso implica hablar menos, así que es una ventaja. Mira, vamos a partir plantando los plantones. Estos plantones son producidos acá mismo, en Castilla y León. Lo muestro. Son estos. ¿Qué diferencia tendrá con los otros? Ni idea. Con estos de acá que son importados. Valen lo mismo, son las mismas cantidades de piezas. Pero prefiero comprar productos locales, para ayudar también acá a Castilla y León. Mira, tengo un mod, que de hecho creo que este lo tengo porque lo tenía Rudolf. Sí, no mi gurú, no me acuerdo por qué los tengo estos. Que son para comprar menos plantones o más plantones, o sea, un palé que vengan más cantidad de piezas o no. Pero prefiero quedarme con estos porque es la misma skin, entonces aquí no se ve. Como que vengan 178 plantones, la verdad. Entonces no se me hace muy real. Es útil para no estar cargando acá a rato, pero no, prefiero así. Y me traje... Ahí. Me traje aquí en mi camión. ¿Dónde lo dejé? Ah, no, pues lo dejé para acá. Me traje más plantones. Creo que por ahí puse la cantidad de plantones, que me parece que puse 10 plantones de 20 cada uno. Pero parece que no fueron tantos porque acá tengo 2, 4 y 1 cargado, 5. Así que fueron 5 plantones de 20 cada uno. Mira, aquí puse esas bases. Para que me quedaran un poquito más flotando, por decir así, los troncos y poder agarrarlos mejor. Pero después mirándolo de cerca me di cuenta que eran colchones. Yo pensé que eran bloques de piedra, bloques de hormigón o algo, ¿no? Pues son colchones. Así que me sirve también para descansar un ratito de la faena acá. Ya, lo otro que puse, pero creo que no les saqué fotos, es que marqué aquí las bases de los árboles que dejé. Ya sean los chiquititos o estos medianos. Así como para después ver, más o menos diferenciarlos con los que voy a plantar ahora y cuando ya estén más grandes y cosas así. Así como, oh, mira todo lo que creció o cosas así. En realidad no es necesario, pero yo lo quise poner a modo de estudio. Ya, vamos viendo. A ver, a esto hay que... A ver, cambia, 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 cambia. Es que no me acuerdo ya. En la serie anterior, en la de Newlands. Me acuerdo que planté, pero ya no recuerdo bien. Bien, se baja... Ah, se enciende y se baja. No hay que desplegar ni nada. Ok, vamos viendo. Decía algo de cinta extensora. Ah, no. Activar control crucero, sensor de cultivo. Pero no, creo que esto no necesita un sensor de cultivo, así que ya. Pa' adelante. Este pedí que me lo trajeran y yo me traje mi camión. A ver. Mira, yo creo que de acá en el borde podríamos plantar. Porque en el borde no hay... Es que quería ver si había alguna opción. Pues estaba revisando en el cuadro de controles. A ver si había alguna opción para... Que se notan a la orilla. Para... Para ver cada cuánto... Para ver cada cuánto plantar los pocos. No saldrán ahora. Cambia, 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 cambia. No, bajar, apagar, cambiar vista... Y no. Ok. Entonces... Va a ir dejando donde tenga que dejar nomás. Hay demasiados árboles. Me estáis hueviando... Me estáis hueviando... Y todos los plantones que compré... Me los meto... Chonfla. Bueno, tendrán que quedar... Puta y me compré la plantadora. Porque como no era cara... Dije ya, me la compro nomás. ¡Ay! Alcalde. Me va a hacer salir canas verdes. ¡Oh, chapo! O sea que estos me van a quedar... Todos los campos que... Que tenga. O sea que compre para tema de madera... No los voy a poder plantar de vuelta. O sea no los voy a poder reforestar. Puta, eso no me gusta. Pues voy a dejar muchos pelados. Aunque en realidad... Estaba pensando también en comprarme. Pero yo decía ya... Eso ya es más complicado. Porque... Más de estos campos... De acá. Podría ser este. Que no es... De los que están acá no es tan caro. Digamos 239. Es caro igual. Pero... Comparación a las otras que son 300 y algo. 300, 400 y algo. ¡Cachar! Estaba pensando en comprarme ese. Porque... Me producen muy poca lana y muy poca leche. Las ovejas. Entonces para poder poner los recintos grandes. Habría que ver aquí... Ya que me va a quedar pelado. El problema es que la fábrica consume... Mucha madera. No hace tanta leña. Así es de mameca. No hace tanta leña. Entonces voy a necesitar más... Un recinto. Y después ya me van a empezar a quedar pelado. Estos son los grandes. ¿Viste que es bien, bien grandote? Sería algo así. Puta, yo devolví todas las máquinas. Como para haber talado aquí y haber dejado listo. Pero... Ah, claro. No me alcanzo tampoco. Vale 418. 500. Pero bueno. Aquí sí me podría servir entonces para eso. Para poder poner el... El recinto de las ovejas. Y tendría que comprarme otro para las otras ovejas. Pero los otros ya son más caritos. Bueno. Ahí habrá que ir viendo. Puta, que lata. No sé que los voy a dejar acá. No importa. Acá donde los caballos. No los voy... Pensaba ir a dejarlos a mi granja. Pero no. Mejor los voy a... Mira 69 me cobro por... Por el pique para acá. Viste que no cobran caro. Por eso yo estoy usando los trabajadores. Para que me ayuden a llevar las máquinas. Para no tener que ir corriendo. Imagínate. Correr de aquí a mi granja. Buscar otra máquina. No... Una que me demoro mucho. Y termino más cansada que la chonflapo. Y no cobran tanto. Lo que sí hay que tener cuidado. Que de repente... Puedo descargar a todo esto, ¿no? Como para vender la plantadora. Porque... De ningún lado dice descargar. Chonflapo. Cagué. Bueno, lo voy a dejar aquí al ladito de este... Del recinto, ¿no? Ah, pero si lo vendo... Tendría que venderlo de acá nomás. Porque si lo vendo... Ah, ese es el ramo aquí que me compré. Pero, o sea, es que... No me gustó mucho porque... Es muy ancho. Cabe en harto. Pero deja muy inestable el camión. Igual es hueveito... Tener que tomarlos con el... Con la cosechadora. Esa cosechadora, cacho. Tiene que... No sé dónde anda mi cabeza. Con la... Con el tractor. Con el gancho. A ver si lo vendo aquí. Como este es para palés y pacas, supongo yo. Me van a dar menos plata venderlo así, pero... No saco nada de tenerlo si no me dejan plantar. Tendría que moverlo un poquito o es más adelante. Ah, es más adelante. Bueno. Lo corro con el tractor. No hay problema. Hay que buscar soluciones. No hay problema. ¿Será que... Me conviene empujarlo por atrás? No, a ver, veamos. O sea, con la parte... Con la cola del tractor en vez de con la punta. Eso me refería. Con la punta parece que es como más levantadita. Paso por arriba. Chonja. Bueno, con el torito no más. Hay que hacerla más rápido, digo. A ver, y así detrás. No se resuelta. No pasó. Ahí, pero parece que lo estoy empujando mal. No, me estoy subiendo. No, ya. Torito no más. Si total, ando con mi camión con el torito. Yo creo que si paso el camión, ahí sí los debería tomar. Ya. Ahora sí. Ya lo empujé con el torito y ningún problema. Entró al tiro. Vamos a ver si... Sí, me los agarra desde el camión. Vientos, vientos. Ahora. Están las cintas que no me gusta andarlas trayendo... Amarrada. Es que me compré el máximo de caballos que me permite. Para poder generar más pelo de caballo. Encuentro que el recinto es muy chico para tanto caballo. Están todos como muy apretados encuentro yo. Apenas tienen espacio para moverse. No sé. Es que por eso no me gustan estos recintos. A mí me gustan los... Al aire libre. Pero ojalá hicieran al aire libre. Pero con un poco de cubierta. Algo donde cubrirse. Donde se pueden resguardar del frío. Pero bueno. Ya. Entonces vamos a... Trabajo de campo nuevo. No tenemos nada más que estar haciendo aquí. Por lo menos hoy. Bueno, por este tipo de cosas. Que no es lo único malo de los empleados. Pero en sí. Tan mal no funcionan. Tienen su... Detallito. Suéltalo. Como lo dejo. Ahí está. Y ahora que me acuerdo. Voy a tener que ir a mi granja. Porque yo ya lo había traído para acá. Para empezar a llevarme la maquinaria y todo. Pero me fijé que... Uno de los campos. Me parece que es donde está creciendo la remolacha. Le salió mala hierba. Entonces tengo que hacer el tratamiento de herbicida. Y lo quiero hacer antes de... Sembrar lo nuevo. Para tener la puntuación del tratamiento mala hierba. Porque no vaya a ser cosas buenas. Bueno, probablemente lo saque y le vuelva a crecer. Cuando crezca nuevamente el brote. Va a volver a crecer también la mala hierba. Pero prefiero atajarlo al tiro. Y así como arrendé la sembradora con función de labrado ahora. Me fijé y por lo menos en la mañana no me pedí a arar el campo. Y este ya está arado. Entonces la idea ahora es pasarla de... ¡Ah, conchetumar! Este es tarado. Bueno. Nos va a servir de prueba. Porque eso de que trabaje los campos dos veces. La tierra dos veces. Es según mi lógica. Porque si la idea del Precision es que no trabaje los campos más de lo necesario. Y ahí ya lo estás trabajando más de lo necesario. Te debería multar. Pero por lo que estuve leyendo acá. En el menú de ayuda. En cuanto al Precision. Déjame buscarlo. Aquí en la puntuación medioambiental. Dice aspectos que puntúan. Y sale el nitrógeno, el pH, el control de malas hierbas, el muestreo de suelo y el laboreo. Y en el laboreo solo habla... Bueno, de la cantidad de puntos te está diciendo que... Esto de... Pregunté. Y eso que dice al realizar un laboreo profundo. Como la vertedera. Dicen que la vertedera porque yo no tenía idea. Son los arados en forma diagonal. A esos le dicen vertedera. Pero el hecho de esos arados ya sea vertical, horizontal, de la forma que sea, es arado ya es un trabajo profundo. Y por eso hice un laboreo profundo. Entonces tendrían que haberme... Ahí dice que dar... Por lo que esta actividad otorga cero puntos. Pero yo haré. Y en los campos que haré, no me quitaron los cinco puntos. Que ya trae... Porque cuando uno compra un campo... Tomas las muestras de terreno, ¿cierto? Te queda todo en la mitad. Te queda todo con cinco puntos. Entonces a mí me los tendrían que haber quitado esos cinco puntos por haber arado. Pero no me los quitaron. Yo no sé si es donde usé un mod y el precisión no me lo está contando. O por alguna razón no me quitaron esos puntos. Tendrían que haberme los quitado. Después dice... El laboreo más superficial te da cinco puntos. O sea, a mí me lo tomó como que hubiese pasado una máquina de... Unas gradas de disco, un cultivador, algo así. Que son trabajos más superficiales. Porque me dejaron los cinco puntos. Y dice... Por último, el laboreo mínimo y siembra directa otorga el máximo de diez puntos. Por eso es importante y es lo más aconsejable sembrar con función de labrado. Para ahorrarte el proceso de labrar el campo. Porque las dos formas, como les explicaba en el capítulo anterior... Las dos formas de trabajar un campo es con el arado y con el labrado. Con el arado se supone que te quitan los puntos. Quedas con cero puntos en la barrita del laboreo. Con el labrado superficial te dan cinco puntos. Y si no lo haces y haces en la siembra directa. O sea, con una sembradora que tenga función de labrado te van a dar los diez puntos. Por eso ahora yo quiero hacer... Sembrarlos ya con una siembra directa. Pero lo que me preocupa es que como este campo ya está arado... Fíjate, ya está arado. Entonces capaz que me lo tome como doble trabajo. Pero ahora, eso del doble trabajo... Como te digo, para mí es un supuesto. Porque si la idea es que no trabajen los campos más allá de una siembra directa... Al hecho de arar o labrar... Ya te van a dar la cantidad de puntos que te corresponde, digamos. Según el trabajo que hiciste. Si araste o labraste. Pero como no lo compré yo... O sea, no lo compré yo. No lo haré yo. A lo mejor no me lo va a contar. No sé. Eso quiero ver. Pero primero... Ah, no tengo nada. Ok. Ah, es verdad. Lo descargué. Lo dejé acá, afuerita. Me quería... Ay, chufla. Me quería comprar un recipiente para poder almacenar el herbicida normal. Porque el que tengo ahí es el de herbicida ecológico. Pero como me desperté con números rojos... No me lo pude comprar. Decía ponerlo acá. No. Herbicida normal... ¿Esto de qué? Ah, de agua. Yo tengo el... ¿Dónde lo dejé? Me perdí. Ah, allá. El poste. Ahí está el poste. Así que no necesito de agua. Herbicida. Este es herbicida normal. Porque este es herbicida ecológico. Ok. Ahora, el problema... Tengo que ponerlo más mirando para acá... Para poder tener un espacio ahí entre el almacenamiento de pacas. Ahí me va a quitarlo. Para que no me manche equipo. No me borre la pintura. Que no me gusta cuando borran. Este árbol... Sí, me molesta ahí. El problema es que ese árbol con hoja... Y tendría que traerme el torito. Igual que en el... En el campo que compré. Bueno, tengo que pasar por ahí. Ay, a todo esto... ¿Cuánto...? Ay, ¿dónde está? Espera. Eh... Exacto. Acá. Una entradita ya. Eh... Quiero ver... ¿Cuánto vale? A ver si conviene o no. A ver, espérate. En la tienda. Veamos. Esto es herbicida normal. Este. Dos mil cuatrocientos los dos mil litros. Dos mil cuatrocientos los dos mil litros. Dos mil doscientos los dos mil litros. Ya. Entre la tienda y esto conviene acá. Y... No. Hay que ir. Uno rojo. Acá está. Dos mil los mil. O sea, conviene... En suministros agrícolas. Ok. Bueno, en algún momento iré a comprar... Eh... Arco fertilizante líquido y herbicida. Ay, a todos estos los invernaderos. Parece que tienen... Tengo que comprarle compostaje... Y... Herbicida ecológica. El agua no me preocupa porque tengo el mismo... El pozo. Pero los otros dos... Tengo que pegarme el pique. Bueno. Voy a... Hay algo que te iba a decir de este campo. ¿Qué era? Ah, ya me acordé. Tiene... Fíjate. Eh... Todo este espacio que está con árboles... Es de la tierra también. Es de la tierra también. Y este espacio también. Tiene álamo. No es complicado de... De... Cortar, digamos. Pero no sé. Si valdrá la pena... Ampliar este poquitito aquí. O sea, todo el trabajo que conlleva... De partida tendría que rentar la maquinaria. O quizá a manito. Hacerlo a manito. Pero tendría que traerme el torito... O sea, el torito. El que tengo allá... Donde los caballos. Con el que saco la... La cepa. Para venir a... A sacarlos a capo. Y eso ya me llevaría... El arriendo de una maquinaria que me pudiera traer... Esa máquina porque... Anda lento. Entonces yo creo que lo voy a dejar así nomás por mientras. Ah, y veamos. No necesita herarse, viste. Ay. ¿No tiene problema de mala hierba? Pero si estaba verde... Habrá sido un error. Que cuando lo vi... Pues estaba verde. Estaba así como ese. Igualito. Ese no es mío, ¿cierto? ¿Así es mío? ¿Y por qué tiene mala hierba? ¿Qué tengo aquí? Ah, este fue. Este fue. Este era entonces ya. Sí, sí tenía que pasar el bici. ¿Y venía para acá? ¿Por qué pensé que era este? Bueno, clapsus. Clapsus fue a un sus. Ya. Te llevo cuando... Te vuelvo. Cuando esté allá en... La granja. O sea, en el campo. Y acá estoy. Aprovecho. Ay, a todo esto. Esperate. Ay, así con todo. Es que me fijo. Mira, ahí. Pero esto es por... Me parece que es gracias a un mod. Es que es uno de los pocos que uso solo PC. Que parte que me dice el estado de crecimiento. O sea, me dice en este caso dos de... No sé cuántos. De siete parece. Es que ajuste la tele y me corta ahí. Y me dice neumáticos requeridos. Todos los neumáticos. Pero me parece que en el base también algo dice en relación a los neumáticos. O sea que... Porque mi tractor yo no lo tengo con los neumáticos estrechos. Por lo que recuerdo. No sé si los cambié. No, no. No lo tengo con los estrechos. Entonces, por eso me bajé primero a revisar para no cagarla. O sea, si bien voy a después pasar la sembradora con función de labrado. O sea, todo esto igual va a dejar de existir, digamos. Pero no quiero cagarla porque si paso con el tractor con neumáticos estrechos. Y el campo me pidiera solo con... Voy a pasar con el tractor con neumáticos normales. Y el campo me pidiera pasar con neumáticos estrechos. Cuando vaya pasando el lugar donde van pasando las ruedas me va a ir destruyendo. Y por ende, ese caminito que voy a ir marcando con el tractor. No va a quedar con abono natural. Que es la idea. A ver. Veamos. Fertilizante no voy a poner. Ah, y quiero... Ya, no voy a poner. Porque el fertilizante depende del cultivo. De la tierra. Del tipo de suelo. De esto. Del tipo de suelo. Si es arenoso, franco, franco arenoso. Todo eso. Depende de eso. Y del cultivo. De qué planta tú estés sembrando ahí. Por eso es importante pasar abono sólido o abono líquido. Después del primer crecimiento. Tomando en cuenta el precision. Todo esto es con el precision. Porque sin precision me parece que da lo mismo. Con el precision tú tienes que esperar el primer cultivo. O sea, el primer crecimiento. Y pasar con las cámaras, ya sea las que uno pone en el tractor. O con las antenitas que se ponen adelante. Para poder ver qué cultivo es el que creció. Y ahí ve qué cantidad de nitrógeno necesita este cultivo. En esta tierra. ¿Te fijas? A diferencia de la cal. Que solo necesita el tipo de suelo. Y por eso se encala antes de sembrar. Porque no depende del cultivo. Y aprovecho. De aclarar. Que... ¿Cómo se llama? Claro, ahí David me preguntó. Y fue como chonfla. Sí, la cae con haber dicho eso. Lo que pasa. Ah, verdad yo me quería fijar en él. En la puntuación. Ah, ya. Pero mira. Viste que sube el tiro el control de las malas hierbas. Que es el tercero. De arriba abajo es el tercero. Sí, quería aclarar el tema del fertilizado. Si es líquido o sólido. Abono sólido o fertilizante líquido. Que me parece que esa es la única diferencia que hay entre abono y fertilizante. Que el abono es sólido y el fertilizante es líquido. Si bien cuando digo abono sólido o fertilizante líquido estoy redundando. Pero es porque hay gente que no sabe esa diferencia. O por lo menos esa es la diferencia que he notado yo. Ya. Yo paso el fertilizante. Ya. El abono líquido. Porque en algún momento de la vida. Escucha alguien por ahí decir. Que el abono sólido se usa al sembrar. Y yo he visto en los videos que he visto de agricultura en la vida real. Que justamente a las sembradoras. Les ponen abono. Que me parece que le llaman urea. Algo así. Entonces a medida que van sembrando van aplicando abono. ¿Cierto? Pero después igual les pasan. Abono. Después de que germina. Pero. Por lo que estuve viendo en un video hace poquito. Y ahí me hizo algo de sentido de lo que escuché. Me parece que fue de JD. Que me dijo. Que cuando crece. Es mejor poner el fertilizante. El líquido. El abono líquido. Y en los videos que estuve viendo. Cuando ponen el abono sólido. ¿Cierto? Lo esparcen ya sea con. Yo he visto que usan. Esto. Así. Que tiene los discos. ¿Cierto? Que va tirando. Y. El otro. Ya es más avanzado. Y tiene de estos. Esta es así. No. Pero ese es para. No. Espérate. No es el mismo. Porque este es para líquido. No. Sí. No. Es otro. Es uno parecido. Pero que tiene discos abajo. Y va tirando también. Pero. Va tirando abono sólido. Pero. Por lo que vi hace poco. En un video. De. Agricultura en la vida real. El gallo estaba abonando. El campo ya después de que había germinado las plantas. ¿Cierto? Estaba abonando. Y decía de que. Estaban aprovechando de abonar. Porque. Se venían lluvias. Entonces así. La lluvia. Diluye. La urea. El abono. Que tiran. Así la disuelve. Y se puede mezclar bien. Con la plantita. Digamos. Entonces. Claro. Aquí como. Ya. Entramos a primavera. Digamos. Es raro que llueva. Bueno. Ahora está. De hecho. Hay mucho frío. No hay pronosticado nevazón. Ni nada. Entonces. Yo creo que. En ese sentido. Sería mejor. Usar. El abono. Líquido. Porque así. Ya lo entregas disuelto. A la planta. ¿Cachai? Pero todo eso. Es porque. A mí me gusta. Tratar de hacerlo. Con lo que voy aprendiendo. De cómo se hace. En la vida real. ¿Cachai? No es por ser purista. Como dicen algunos. Que todo esto. Yo sigo sin entender. El término purista. Pero como lo dicen. Lo dicen. Como que fuera algo negativo. ¿Cachai? Pero es genial. Tratar de llevar un juego. Por muy juego que sea. Tratar de hacerlo. Como realmente se hace. Como corresponde. Aunque eso implique. Más pega. Más gasto. Más tiempo. ¿Cachai? Pero lo estáis haciendo. Como realmente corresponde. Por eso a mí me gusta. Cuando veo que se hace. De una manera. Tratar de hacerlo de esa manera. Aunque el juego no me lo pida. Me parece. Que por temas juego. Ya sea con precisión. O sin precisión. Da lo mismo. Si tú tiras. Fertilizante. O abono. Ya sea en estado líquido. O estado sólido. Porque te lo va a tomar. Como que abonaste igual. O sea. Igual te va a tomar. La cantidad de nitrógeno. Que necesita. Y. Ah no. Ya. Si me está asustando. Me dije. Chonfla. Ya. Me olvidé prender. El sensor de cultivo. El sensor de cultivo. La verdad. Que no estoy fertilizando. Estoy pasando aquí herbicida ahora. Pero quería aprovechar. De aclarar. El juego en sí. No te va. Tengas o no tengas el precisión. No te va a penalizar. Por tirar abono sólido. O líquido. Lo único. Hay que acordarse de prender. El sensor de cultivo. Para que así. Como está de forma automática. A menos que lo hagas de forma manual. Como está de forma automática. Así el juego sabe. Qué cultivo. Tienes en ese terreno. Y qué tipo de terreno. Bueno. Más que nada el cultivo. Porque el tipo de terreno. Ya lo tiene registrado. Qué cultivo. Creció ahí. Y así pone la cantidad necesaria. Para ese cultivo. Pero ahora. Sea en estado sólido. O estado líquido. Ya. Da lo mismo. En cuanto al juego. Y en cuanto al precisión. Como te digo. A mí me gusta. Tarda a hacerlo. Lo más real que veo. En cuanto a lo que veo. O a lo que me explican. A lo que me cuentan otros. Que son más experimentados. Imagínate. JD. Lleva jugando. Como 8 años. Me decía. Creo. O más. Quizás. No sé. Al farming. Entonces. Hay experiencia ahí. A los que llevan. Más tiempo jugando. Hay que darle su vueltita. A lo que te dicen. Porque por algo. Te lo dicen. Por algo llegaron a esa conclusión. Cachai. Y a su vez. Trato de. Compararlo. Con lo que voy aprendiendo. En la vida real. O sea. Perdón. No en la vida real. Ojalá. Que tuviera acceso. En la vida real. A trabajo de campo. Me encantaría ver. En la vida real. Cómo trabajan las máquinas. En los campos. Pero bueno. Como no tengo esa oportunidad. Esa posibilidad. Me quedo con los videos que veo. De agricultura en la vida real. Y ahí algo voy aprendiendo. Obviamente. Ellos no te explican diferencias con juegos. Porque ellos no juegan. Con la vida ocupada que tienen en el campo. Es muy difícil jugar. De hecho. Ya lo veo con Tractorista. Que Tractorista. Si tiene su canal. Donde a veces va mostrando contenido. De su trabajo. Y a veces va subiendo juegos. Que hizo un canal aparte. Para los juegos. Pero es poco lo que él puede subir. Porque obviamente. Tiene mucha pega. Por si él trabaja en el campo. Me parece que. Él trabaja con la alfalfa. Por lo menos cuando yo lo veía. Me acuerdo haberlo escuchado. Hablar de la alfalfa. Pero así me gusta ir aprendiendo. Y lo que voy aprendiendo. Lo que voy viendo. Tratar de aplicarlo al juego. No sé. Yo lo encuentro muy genial. Por eso trato de evitar. El hecho de. Teletransportarse. De una máquina a otra. Voy corriendo los animales. También. Si tú te fijáis. A mis caballos que puse acá. En la granja. Les hice su cobertizo. A pesar de que me salió caro. A pesar de que fue trabajo. Les hice su cobertizo. Para que se resguarden del frío. No porque se van a enfriar. Y se puedan enfermar en el juego. Porque el juego. El hecho de que le ponga un recinto de caballo. Y ya está. Comen. Tienen agua. Listo. No les va a pasar nada. Pero. Viéndolo de forma realista. Necesitan un lugar. Necesitan un lugar para resguardarse. ¿Cachai? Por lo mismo. Tampoco les abro las puertas. En invierno. A los otros recintos. De animales. Para que no les entre corrientes de aire. ¿Cachai? Cuando se quieran resguardar del frío. Pero todo eso está en mi cabeza. Es por como a mí me gusta llevar el juego. Por lo mismo. También le doy comida a mi perrita. Juego con ella. Cuando llego a la casa. Cuando voy a salir en la mañana. ¿Cachai? Me tomo mi cafecito. El juego no hace nada de eso. Todo eso son cosas extra. Que solo pasan en mi cabeza. Y trato de llevarlos al juego. Para entretenerme. No las muestro. La mayoría de las veces no las muestro. Porque. ¿Para qué? ¿Cachai? Si es algo. Con que lo muestre una vez. Les explique. ¿Cachai? O algo así. Para que vean. La forma que tengo de jugar. Pero mientras no estoy grabando. Yo lo hago igual. Porque es entretenido. O llevar el juego. Más encima. Si es un simulador. Tratar de llevarlo lo más real posible. Lo hace más entretenido. Para mí. Para mí. Hay muchos que no tienen tiempo. Entonces tratan de hacer todo más rápido. Y es comprensible. No a todos les gusta el mismo tipo de juego. Hay algunos que les gusta avanzar más rápido. Hacer algo mucho más industrializado. De tener grandes ventas. De tener grandes producciones. ¿Cachai? Puta bacán. Mientras se diviertan. Mientras lo pasen bien. Mientras no se estresen. Bacán. ¿Cachai? Pero a mí. Me gusta llevarlo lo más real posible. Y por eso. Este grabando. O no esté grabando. Yo tengo mi rutina igual. Con cosas que al juego le da lo mismo. Y no le da importancia. Y de hecho. Ni siquiera lo tiene. O sea. No puedo tomar cafecito en el juego. Mi mona no toma café. Pero yo la pongo ahí donde está la cafetera. Mientras la tengo ahí. Yo me sirvo de mi termito. Me sirvo ya sea alguna hierbita. Bueno. Ahora con el tema de los medicamentos. Como se toman con agua. Dicen que no es bueno tomar medicamentos con té. Ni café. Ni ninguna otra cosa. Que no sea agua. A ver si me queda un poquito ahí. Entonces. Pero me sirvo lo que esté tomando. ¿Cachai? En el vasito. Llevo mi mona al sillón. Donde está la tele. Y me pongo a tomar mi tecito. ¿Cachai? Simulando como que ella está tomando su café. Para empezar el día. Porque de verdad. Yo lo encuentro muy entretenido así. Y salgo. Bueno. De hecho. También cuando me levanto. Antes de ir a tomar el cafecito. Voy al baño. La pongo donde está la taza del baño. Me pongo a revisar las producciones. Cómo van las fábricas. Los animales. Después me pongo para el lado de la ducha. Porque me pego mi duchita antes de salir. ¿Cachai? Hago lo del cafecito. Después voy a donde está. Este no me perdí. Acá. Voy donde está mi perrita. Le doy su comida. Le tiro la pelota un rato. Y de ahí empiezo mi rutina ya. Llevar las cosas para la fábrica. Vender. Bueno. Llevar las cosas para la fábrica. Me refiero a la leche. Y al. Lo poco de. Que me sale de lana. Y cosas así. Entonces ahí empiezo ya mi. Mi rutina. Laboral. Por decirlo así. Pero me doy esos tiempos. Después cuando llego también. Me voy a pegar. Me pego una duchita más corta. Porque es para sacar la tierra nomás. Y a veces me tomo un cafecito. Bueno. Un tecito en realidad. Porque tomar café en la noche. Dicen que no es bueno. Aunque a mí en la vida real. No me quita el sueño. Pero igual. Ahí me tomo una cosita. Y me voy a acostar. ¿Cachai? Pero no sé. Lleva un cuento detenido. Bueno. Ahora sí. Voy a dejar de hablar. Porque no creo que me empiece a doler ahí donde me operaron. Y te voy mostrando ahora que vaya a sembrar y pasar rodillo que es lo que me faltaría. Ya. Otra aclaración. Aprovecho de hacer. Un poquito más allá. Ah bueno. Aquí voy a poner las habas. No les tengo puesto para sembrar con abono. Porque si bien en los videos que he visto. Tema de agricultor de la vida real. Siembran con abono. Pero yo no lo quiero hacer porque. En el precision. Cuando tú siembras con abono. No te quedas de forma regular. Aunque tengas las camaritas. Porque como no hay hierba. O sea no hay crecimiento. No sabe que estás sembrando ahí. Y hay lugares que te queda pasadito. Ay sabes que no me fijé en la puntuación. Donde estoy. Aquí. Vamos a esperar a sembrarlo completo. A ver si es que me sube al 10. O no. Si es que queda tal cual. Porque esta sembradora no es de mod. No es sembradora mod. Es del juego base. Puede ser. Si es que no me deja los 10 puntos. Puede ser. Por el tema de que ya estaba arado. Pero sería solo su posición. Pero como no lo haré yo. Yo creo que me los debería dar. No sé. Ahí vamos a ver. Ah bueno. Eso. Por eso yo no siembro con. Con abono. Por el tema del precision. Que no lo toma bien. Cuando hice la prueba. Y sembré con abono. Va a parecer que me quedó muy ahí el corte. ¿No importa cómo hago dos cabeceras? La segunda ahí. Ehm. Chofla que estaba diciendo. Lo del abono. Esperate. La sembra del abono. Ah sí. Una vez lo intenté. Hice la prueba. Porque JDM decía que. ¿Cómo se llama? Que sembrara con abono. Pero. Habían lugares. Bueno. Aparte que queda irregular. Pero no importa. Porque después la idea es sembrar con abono. Y después darle su refuerzo. Con el. Ya sea abono sólido. O fertilizante. Ehm. Habían lugares que me quedaba pasado. O sea. Si me queda menos. No importa. Después se repasa con el. Abono sólido. O fertilizante. Cuando ya germine. Entonces ahí te lo deja parejito. Pero. Si te queda pasado. No te va a quitar. Va a quedar pasado igual. No es mucho lo que queda pasado. Pero queda pasado. Entonces. Por eso no me gustó. Sembrar con abono. Acá con el precision. Y. Por eso también lo hago. Después. En el primer crecimiento. Y. También. Otra. Otra de las razones. Que me olvidé de decir antes. Que. Uso el. El líquido. Es porque. Como. Eh. Hay que trabajar. El tema de las malas hierbas. Cuando hay. Y eso es solo líquido. Entonces. En vez de comprarme. Un. La mochilita. Por ejemplo. Eh. Donde esparce con líquido. No veo. Eh. Eh. La mochilita. Y el. La tolva. Que. Esparce. Cal. Y. Sólido. Y abono sólido. Me quedo con él. La mochilita. Norma. Que me esparce. Hervicida. Y. Fertilizante. Aunque igual. Obviamente. Sería la idea. Después comprarme. Eh. La tolva. Para poder esparcir cal. Entonces. Ahí ya daría lo mismo. Si hay. Si aplico. Fertilizante líquido. O abono sólido. Eh. Pero yo creo que me voy a quedar con el líquido. Por el tema de que. Ya escuché. Ya aprendí. De que. El sólido. Lo bueno. Es que después. Se acerca de un. De un periodón que llueva. Para que pueda disolver la urea. Entonces. Eh. Yo creo que por eso me quedaría con el fertilizante. Así que. Bueno. Espero haber aclarado dudas. Eh. Haber. Eh. Aclarado el tema de que hay veces que. Si yo hablo y explico cosas. Que. Que claro. Como. Yo las hago. Como les decía. Tratando de hacerlo lo más realista posible. Entonces. Yo ya las incorporé. Y para mí son normales. Pero en realidad. No es lo que te está. No es necesario para el juego. ¿Cachai? No son medidas que el juego te. Te las exija. Son cosas que. Si tú querías hacerlas así. ¿Cachai? Pero. Se me va la onda. De andar diciendo. Esto es algo netamente mío. Que no es necesario para el juego. Y cosas así. Y llego y las lanzo. ¿Ya? Pero es por eso. Porque me gusta. Me gusta darle su toque realista. Así que ahora sí. Me voy a dejar de hablar. Mira. Te vuelvo. Te vuelvo hablando. Porque me acordé de un detalle. Que me gustaría explicar también. En caso que haya duda. Todavía estoy en la cabecera. Ya voy en la segunda. En la segunda vuelta. Si bien este campo tiene piedras. Son piedras amarillas. O sea. Son piedras chiquititas. No dañan tanto la maquinaria. Obviamente. Yo creo que algo le deberá hacer. Digamos. O sea. Tampoco sería 100% recomendable. Quizá. Pero acá en el juego. No lo hago. Porque la recogedora de piedras. Tiene función de labrado también. Labra el campo. Porque la está removiendo en el fondo. Para poder sacar las piedras. ¿Cierto? Va recogiendo las piedras. Es un labrado superficial. Pero lo labra igual. Entonces sería otro trabajo más de campo. Si fuesen piedras naranjas o rojas. Ahí sí las sacaría. Pero estas amarillas. Las que son chiquititas. No las saco. Porque después al pasar el rodillo. Se vuelven a esconder. ¿Cachai? Entonces después a la cosechadora. No le dará problema. Porque ya no van a estar. De hecho en el mapa van a desaparecer. Así a simple vista desaparecen. Y en el mapa. Digamos. En el menú. En ese mapa. Ya no aparecen las. ¿Cómo se llama? Las piedras. O sea las saca. En el fondo no las saca. Las esconde. Las baja. Ahí me quedó. Una calvita. Así que por eso. Ahora que vi las piedras. Dije no vaya a ser cosa. Que alguien tenga la duda. De por qué no saco las piedras. Si dañan las máquinas. En la cuestión. Es por eso. Es porque la recogedora de piedra. Tiene función de labrado. Y por precisión. No es bueno trabajar. Según lo que dicen. No es bueno trabajar el campo de más. Así que eso. Ahora me vuelvo a callar. Mira me alcanzó casi justo. Antes de llenar. Mira me quedó un 4%. Así que antes de ir al otro campo. Quiero rellenar la sembradora. El asunto aprovechando que está plegada. El asunto es donde lo agarra. ¿Y eso es todo? ¿Será que? ¿Más cerca? ¡Ah! 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 Lo tiré afuera. Pero bueno. Que claro. Este a diferencia de la otra. No. Que era plantadora. Tiene aquí el depósito de semillas. En el lado izquierdo. Y en el lado derecho. Tiene el depósito de abono. ¿Cachai? Todos estos rodillos que se ven aquí. Todas estas cosas. Son. Como las gradas de disco. Se me imagina. Me parece que el cultivador. Parece que también tiene de estas. Pero tiene unos ganchitos parecidos a los del arado. Pero se me imagina que es como más. Más cortitos. Son más cortitos. Como es más superficial. Pero las de disco. Me parece que son más terminadas. Como en puntita. Ahí no me acuerdo la verdad. Pero bueno. Estos. Estos ganchitos. Son los que hacen el trabajo de la tierra primero. Y acá están las. Bueno. Todos los cables. Cierto. Los tubitos. Donde va pasando el abono. Y las semillas. Y las va colocando ahí. Ahora. Yo tengo la duda. Yo pensé que estos ganchitos aquí. Bueno. En la otra que tiene como un. No de estos mismos ganchitos. Pero. No de a dos. Digamos. Son como una especie de tenedor. Y el otro solo uno. Yo pensé que por ahí salía la semilla. Yo decía. Si sale antes. Esto lo debe arrastrar. Pero quizás. La semilla. Queda entre medio de esto. Ahí. Entre medio de cada uno de estos. Y el ganchito esto. Hace que. Como va arrastrando la tierra del lado. No tan profundo. Digamos. Pero si va arrastrando. Entonces. Aprovecha de tapar la semillita un poco. ¿Cachá? Y después al pasarla. El rodillo. Se me imagina que ahí. Ya le da un poco más de compactación. No tanto. Obviamente. Para que no se estrese la planta. Al intentar salir. Y. Para mí que algo así. Es el funcionamiento. Ahora yo te digo. Es lo que se me hace. No lo he visto en ningún video. Porque como ellos. Los de la agricultura. En la vida real. Digamos. Ellos van trabajando. Van mostrando. Van explicando cosas. Pero. Se supone. Normalmente. Para gente que trabaja en el rubro. En el rubro. Entonces. Todas esas cosas. Ya las hay. ¿Cachai? Ahora vamos. ¿Esta o este? No. Este. Este. Acá me parece que. Ya mijo. A ver. Déjamela. Acá. Y la sembradora. ¿Dónde la dejé? Ahí está. Bueno. Ahora nos vamos al otro. Paso a dejar. Después paso a dejar la sembradora a la tienda. Me llevo el torito. Para el torito. Hablando por acá. Se me cae. El rodillo. Y. De que tengo que cambiar. Allá quiero el. Esto. Zorro. Ah. Déjame cerrar la cubierta. Ahí sí. Ehm. Mira. Si tú. Usas. Estos. Remolques. Ay. Estos remolques. Con brazos. Para llenar la sembradora. O. Lo del abono. Hay algunos. Me parece. Hay veces. Que. La máquina. Detecta que vas a. Cargar. Y abre sola la tapa. Pero muchas veces. Me ha pasado. Que no abre la tapa. Entonces yo. La abro. Tienes que fijarte ahí. En el cuadro de ayuda. Donde. Con cual es la tecla. Que. Puedes abrir la cubierta. Entonces. Abres la cubierta. Y ahí recién. El remolque con brazito. Va. A reconocer. Que. Ahí. Por ahí. Donde tiene que. Echar lo que necesites. Ya. Uy. No he parado. La típica. Después voy a tratar. De no hablar en todo el día. Mira. Quería salir de dos dudas. Una es. Pasando. La sembradora. Con función de labrado. En la siembra directa. Efectivamente. Bueno. En un campo que estaba. Ya plantado. Efectivamente. Lo deja como abono natural. Como se pueden fijar. No es mucho. Como típico abono natural. No te da mucho abono. Después. Igual hay que repasar. Cuando salga el brote. Con fertilizante. O abono sólido. Pero si. Salí de la duda. Porque dije. En una de esas. No me lo reconoce. Pero si. Lo toma como. Abono natural. Buena. 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 Y ahora. Lo que quiero ver también. Es como quedó este. Mira. Me dio el laboreo completo. Entonces. No le importó. Que lo haya. Que lo haya comprado. Con el arado. Ahora. Habría que ver. Hacer la prueba. Cuando. Puta. Pues que claro. Pero ya no tengo ninguno que arar. Habría que hacer la prueba. ¿Dónde están los de? Ah. Tipo de suelo. No lo encontraba. Habría que ver. Cuando pida. Arar. Si es que necesita. Ararse. Ararlo. Y hacer siembra directa. A ver si es que. Multa o no. Porque a todo esto. Como yo les dije. En ese momento. Para mí es así. Según lo que he aprendido. Y toda la cuestión. Pero. Habría que comprobarlo. A ver si realmente. Multan o no. Es que sabes que me llama la atención. Que no me multaron. Por haber arado. Me tendrían que haber dejado. Cero puntos. No cinco. Como me los dejaron. Estos de acá. Por ejemplo. Yo los haré. Antes de. Aquí en la puntuación. Antes de. De sembrar. Y todo el asunto. No he vuelto a sembrar acá. Hoy día tengo que cegar también. Pero yo eso lo voy a hacer fuera cámara. Porque ya estoy. Justa o algo pasada. Y tengo los cinco puntos. Fíjate. Tengo los cinco puntos. De laboreo. Y al haber arado. Me tendrían que haber quitado. Esos cinco puntos. Y esa barrita. La última. Yo tendría que tenerla en cero. La de ese campo. De estos dos. Que estoy en cuarenta y nueve. Esa última barrita. Yo la tendría. No debería tener la mitad. Por el hecho de haber arado. Como te digo. No sé si será algo. Relacionado. En que usé un arado mod. Y por eso no se dio cuenta. En el fondo me lo hice weón. Y pensó que pasó un cultivador. Quizá. Para una próxima oportunidad. Probar. Con un arado del juego base. El problema es que son muy chicos. Aunque sean los grandes. El ancho de trabajo. Digamos. No es muy grande. Pero con onda para salir de la duda. La verdad. Es ahí que me gustaría comprar. El problema es que los campos son caritos. Entonces. Dice. Se veía chiquitito. Por eso agarré ese. Lo que pasa es que los de acá arriba son más baratos. 175. 175. 111. 125. Me gustaría comprar un campo. Para poder sembrar. Algunos de los otros. De estos. De los árboles. Como todavía estoy a tiempo. Quiero esperar con la venta nocturna de hoy. Y la venta mañanera de mañana. para ver si es que puedo comprar un campo y sembrar y plantar alguno de estas tengo que revisar cuál porque obviamente para poder trabajar esto que vaya a poner voy a tener que comprar una fábrica entonces voy a ver los precios voy a ver qué se puede hacer a ver que me tinca para la próxima adquisición pero eso está bien veremos mira el guisante tengo solo hoy día y mañana los otros tendría hasta pasado mañana así que bueno eso voy a seguir sembrando aquí de ahí toca pasar rodillo eso sí esperemos y confiemos en que ya no tenga que hablar porque como que me están doliendo un poquito la parte de los puntos ah ya sé que voy algo pasadita lo más probable es que bastante pasadita me quede este vídeo pero se me ocurre una idea mira estoy a casi estoy aquí donde iba a ser mi super área forestal que me tuve que meter en la rajita entonces aquí mismo pretendo poner árboles frutales estaba pensando me gustaría tener quizás naranjos membrillero me gustaría que me gustaría ser dulce de membrillo pero también jugo de fruta también sería bueno encinas cuáles son las encinas bueno estos son frutos secos no frutos secos yo creo que no voy a meter porque para eso tendría que tener la fábrica de aceite y ya de mascarita y cosas vamos a ver cuánto me alcanza porque son caros como se ponen en fila al igual que los nogales o sea el olivar fíjate que es muy parecido el árbol y el valor es el mismo así que probablemente sea este el olivar modificado y en sí olivas y viñedos son caros ponerlos así es que pretendo hacerlo aquí estaba viendo mira me parece haber escuchado en algún momento que para poner estas cosas es bueno preparar el terreno primero hará lo y todo para no tener problemas de mala hierba pero no sé cómo irá este asunto con el tema del precision entonces una de esas me conviene que me salga mala hierba quiero ver qué pasa si llego y los pongo así a lo chora nomás ah el asunto es bueno yo creo que así vamos a poner uno ah pero estoy poniendo manzano espérate es que prefiero naranjo por la vitamina la vitamina C me gustaría limonero también pero es que tampoco quiero poner tanta variedad porque la idea es tener harto producto de un mismo producto digamos a ver vamos a partir de aquí no hay alguna forma de que esto me quede más derechito así como algo guiado cambiar ajustes no sé si no pero lo mismo vos no hay este otro nada nada ok alto un turno más por ahí mira 9000 casi 10 lucas una tira este que es carito y el otro será que ahí me lo pone ok me lo pone el tiro digamos donde corresponde con la separación por la que están hechas las máquinas digamos no me equivoqué como partir de mismo no no de aquí que no para dejarlo al mismo nivel elfo ah ah ahí sí ya acá un poquito más allá no acá ah no acá 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 bueno no pude terminar no pude hacer todo lo que quería pero sí puse varios acá puse todos los naranjos y acá lo que me alcanzó de membrillo hasta que me dijo que no podía poner más no me alcanzaba el dinero y ahí recién me fijé en la cantidad que tengo la idea era llegar hasta como por aquí pero bueno no me faltó tanto a ver si mañana pongo más no o más tarde cuando haga la siguiente evento a ver qué dice necesita ararse ok ahora tendré que ararlo o será bueno puede ser el asunto es el dinero no sé si me alcanzará ah y no les recomiendo poner mucha variedad de árboles frutales porque cada árbol frutal tiene su propia cosechadora entonces no le les va a ser un gasto mucho más grande digamos mira si ponemos aquí donde están todos los los mods aquí está mira este recoge solo manzana solo naranja y así te fijas tiene uno para cada fruta así que ojo con eso ya porque baratitas no son obviamente se pueden arrendar no creo que se demuere mucho tiempo en usarlo pero o sea no es un impedimento digamos pero si hay que tener ojito ya para que no les vaya a pillar desprevenido y están estas que son para poder transportarlo que va variando en la cantidad que le puedas meter de metros cúbicos cierto de litro bueno esto es de para esparcir estiércol este supongo que está hecho para estos no se parece al de los olivos y viñedos así que probablemente este esté hecho para poder pasarlo el abono y todo eso ahora arado no tiene o sea especial digamos de castillo y león así es que yo supongo que va a funcionar el mismo que pongámoslo como aceituna ya que son los mismos esta es la trituradora un arado de subsuelo podría ser esto ya que está aquí en la sección de aceituna yo supongo que se servirá este en vez de un arado común un arado de subsuelo por algún motivo será a ver si me alcanza a rendarlo ya me alcanzó bueno mira yo estas cosas ya ahora voy a vamos a dejarlo hasta acá para no hacerlo tan extenso a ver no se verá bien lo voy a poner acá al medio aquí hice un caminito de separación ahí por ahí vamos a quitar el ahí va para que se vea más bonito y a ver si saco un pantallazo en vez de una foto igual voy a sacar una foto después bueno ojalá te haya gustado el video lo dejamos hasta aquí el capítulo espero no haberme alargado tanto pero claro cuando me pongo a explicar cuestiones me meto tanto que en el fondo la lengua no me para y después en la edición es como chonfla no me alcanzo nada y a veces corto partes a veces no pero si prefiero tratar de dejar lo más claro posible por lo general cuando explico algo tiendo a darme muchas vueltas para explicarlo de distintas maneras y al final termino diciendo lo mismo ojalá no haya sido el caso eso fuera de cámara voy a terminar voy a ir viendo así que es lo que necesita por lo mientras me dice que necesita arar así que voy a arar no sé si esperar hasta mañana para pasarle abono como esto no necesita germinar porque ya está germinado pero puede que el fruto si no lo sé las florcitas digamos así que por si acaso voy viendo lo que me va pidiendo el campito al pasar por ahí y yo creo que si es que no me lo pide mañana pasaría el fertilizado ah no espérate déjame volver a lo último no les mostré en cuanto a la acuicultura el centro de acuicultura fíjate que tengo varios adultos ya crecen rapidito al parecer así que activé las huevas las huevas suena muy raro porque acá se dice las huevas pero bueno estas son las huevas no las huevas las huevas sale poquito sale de a poquito yo no sé si al llenarse esta barra de adultos sacar un palé de salmón y ya quedaré sin huevas no sé ahí no sé cómo será el asunto todo esto lo vamos a ir viendo a medida que vamos adelantando cualquier novedad si es que no lo grabo lo pondré en la comunidad en mi diario de granjera pero por lo mientras está así ah bueno sí eso quería mostrarles al parecer ya tenemos un palé de jersey puede que se los muestre también en la comunidad saque una fotito y se los muestre para no tener que evitar avanzar para mostrarles solo eso ya más que nada eso lo que me preocupa es el tema del aserradero que mira ya tengo 6.000 y yo tenía bastante como 18.000 creo no sé algo así con todos los árboles que había sacado ha estado distribuyendo leña sí por ejemplo aquí tengo 1111 pero lo tengo en funcionamiento me quedan 1388 todavía de lechita pero está mandando mucho para acá es que puede ser donde no está produciendo también porque la tengo en pausa pero sí me preocupa que baja muy considerablemente la cantidad de madera y sí necesito harta leña entonces ahí no sé porque igual implica harto gasto el trabajar con los campos de madera así que ahí voy a ver si es que sigo comprando leña o después me compro otro otro campo donde hay en árboles sacar los árboles hacer lo mismo de acá deforestar y quizás poner un recinto de animal quizás poner más árboles frutales no sea híbre pero todo eso más adelante porque necesito agarrar dinerito todavía así que eso nos estamos viendo en el próximo capítulo que tengas una muy linda vida chau chau